Censura. Se ve que acierto de lleno. Doy donde duele. Hago daño al negocio del animalismo, de los prolobos, de los falsos ecologistas. Los destapo. Enseño su mentira a las víctimas y eso no pueden permitirlo. Lo mejor, cerrarme la boca. No insulto, no amenazo. Todo lo que hago cumple escrupulosamente la legalidad. A la prensa y televisión se une ahora Facebook, intentando degollar la libertad de expresión con un único fin, impedir cualquier discurso que no sea el suyo. Han dado un mal paso. Han apretado el gatillo. Impedir que alguien hable libremente atenta contra la libertad de expresión. Y eso solo lo hacen las dictaduras. El mundo rural y todo lo que engloba se encuentran en el punto de mira de estos políticos y sectas. La respuesta es sencilla. Utilizar sus mismos métodos. Esté atento amigo. Cuento con usted para fumigar este virus. Somos infinitamente más. Debemos actuar como un ejército para frenar tanta agresión. Viva la caza. Viva el mundo rural. Viva la caza. 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 Viva la caza